Continuamos la sesión con la comparecencia de don Antonio Bárbará Molina, médico especialista en medicina interna, miembro de DEMPEUS por la Salud, fundador de la Marea Blanca de Cataluña. Muchísimas gracias por su asistencia hoy aquí. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todas ustedes. En primer lugar, una presentación absolutamente lacónica. Soy un joven de largo recorrido a caballo de esa bipolaridad vital que es el ser médico con 50 años de ejercicio y el ser activista social con algo más de 50 años de ejercicio. Bueno, en esa coyuntura me voy a dirigir a ustedes con una correspondencia que creo merecida y el agradecimiento a haber sido convocado a expresar opinión no tanto personal, sino como un colectivo activo que es un movimiento social conocido como Marea Blanca, del que luego doy algún pequeño rasgo. En muchos casos la opinión está forjada en la colectividad. En algún caso es simplemente personal. Pero en cualquier caso pretendo aprovechar el poco tiempo que tenemos para ser absolutamente sincero. En 15 minutos no hay tiempo para perderme excesivamente en cifras, en estadísticas, en powerpoints, en referencias bibliográficas. Las hemerotecas de estos días, señorías, están a tope y por tanto aprovecho de estos tiempos convulsos para que aquello que requiera aclaración bibliográfica no tienen más que consultármelo. Abordaré, por tanto, la sustancia del asunto. Primaremos el concepto, apuntaremos más a la propuesta y no haremos un ejercicio erudito ni académico. Acerca de la comisión y del grupo. En un pequeño guión me proponía estos pequeños preámbulos. Este grupo se inserta en una comisión de reconstrucción. Se presupone, pues, que hay que ponerse a reconstruir, reparar, reiniciar, renovar, en este caso, la sanidad, porque obviamente no funciona bien o todo lo bien que querríamos. Una primera afirmación y una paradoja es que esta crisis, que, por cierto, está viva y coleando, esta COVID-19, ha traído una connotación, una confirmación, y es que la sanidad pública ha demostrado ser la que nos ha sacado del atolladero. Bueno, a pesar de notorios déficits y de insuficiencias, a la que la llevaron años de políticas austericidas y de recortes y repagos sostenidos y acumulados de externalizaciones y de privatizaciones. Pero, cuando pintan bastos, es el sistema público de salud y de sanidad el que nos atiende y el que nos salva o lo intenta. La comisión llama la atención una descompensación, seguramente, de voces alineadas con intereses todos legítimos, pero diversos. Algunos corporativos, empresariales, privados, del sector económico, del mercado, del negocio, versus otros que son intereses vinculados más a los movimientos sociales, a la ciudadanía, a la ciudadanía usuaria y titular del sistema. En definitiva, a la defensa del derecho a la salud, entendiendo que el derecho a la vida y a la salud es un derecho superior al derecho a la propiedad. Hemos notado y ha notado, en mareas blancas, cómo han decaído nombres que, en una primera propuesta, aparecían y que entendíamos como muy imprescindibles. Menciono claramente el nombre de Carmen Esbrí, una compañera portavoz infatigable y notable de METSAP, de Mesa en Defensa de la Salud Pública de Madrid, y también de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, porque, felizmente, esa coordinación, Mareas Blancas Estatal, es un hecho salutífero y fraternal. También nos llama la atención el vacío de Ana Castaño, una psiquiatra reconocida, y que pensábamos que traería algunas de las aportaciones a las tremendas necesidades de la salud mental, esa cenicienta eterna, junto con la salud pública y la salud laboral. Ello me convoca a superar, quizá, un poco el límite territorial que, inicialmente, me había marcado de Cataluña, pero, aún así, dejando de manifiesto el vacío de esas voces que creo que hay que recuperar más pronto que tarde. Las mareas blancas, ¿qué son las mareas blancas? Seguramente, señorías, ustedes las conocen, desde luego, mucho más en Madrid, porque es donde arrancaron, desde 2012, en Madrid son 90 movilizaciones consecutivas, perseverantes, cada tercer domingo de cada mes, alternando un ministerio o centro hospitalario, siempre al servicio de un objetivo nuclear, que es la defensa de la sanidad pública, universal, integral, equitativa y de calidad. Ese es el único leitmotiv de las mareas blancas. Más jóvenes que la de Madrid, otras mareas de otros territorios, la mayoría en la mayoría del Estado. Es el caso de Marea Blanca de Cataluña, que existe desde 2015, a imagen y ejemplo de la de Madrid. Y queremos decirlo, integrando, de esta forma, esta coordinación estatal de la que hablaba, en un modo federal, plurinacional, democrático, y con el objetivo de aunar análisis y acciones, esta Marea Blanca estatal, es hoy un hecho. Y de ahí, adjuntar un documento fundamental, como resumen y cuerpo consensuado de nuestras reivindicaciones. Son el documento que llamamos de 38 medidas o puntos, que creo que se les habrá hecho llegar a ustedes. Es, de hecho, la guía, es la presentación de estas mareas en esta misma casa, tal como hicimos en 2017, en enero, visitando a todos aquellos grupos parlamentarios del Congreso que quisieron recibirnos y debatirlos. Aquel listado de 2017, que entonces nos parecía necesario, es hoy plenamente vigente, con algún ajuste, y es actualmente, además, de vigente, urgente. Más que nunca, en tiempos de crisis, no puedo ni entrar ahí, ni mucho menos en los 38 puntos. Ahí quedan, ahí están, son, en definitiva, instrumentos para una determinada reconstrucción. Y entrando en el meollo de la COVID-19, pues, entramos en materia. Transitábamos a inicios de 2020 con muchas dificultades y más trabajo que hacer en un sistema público exhausto, depauperado, al límite de la carga soportable, cuando nos cayó encima, literalmente, la terrible pandemia del coronavirus. Y todos los frágiles equilibrios en la sanidad pública saltaron en una súbita crisis por impotencia y con contundencia. Lo más cierto es que esta plaga nos cogió desprevenidos, desprevenidas, porque la autosuficiencia es muy mala estrategia y que sólo los más sensatos entendieron que apenas sabíamos nada del asunto, que había que aprender sin tiempo apenas y que había que hacer camino al andar. En palabras del poeta, golpe a golpe y muerto a muerto, aquí exactamente, literalmente. Seguimos aprendiendo. A esta situación, con un complejo sistema de articulación en el contexto de 17 comunidades autónomas con competencias muy ampliamente compartidas en sanidad por transferencias, la gestión de la crisis es una historia fresca, está en curso y no puedo detenerme si acaso, constatar que ha habido confusión, que ha habido disonancias, momentos de extrema dureza y a la vez heterogeneidad, desigualdades en función de cada territorio, de distintas demografías, condiciones, carácteres socioeconómicos, también sanitarias y de cada gobierno. Con los previsibles errores que se entienden por lo súbito del conflicto y con los inaceptables horrores, con H, que esos no son tolerables. Desde Cataluña la gestión ha sido mala o muy mala, tenemos una duda, en dura y perversa competencia con Madrid, en un ranking bastante macabro de infectados y de muertes. Cataluña ha sabido encontrar como tantas veces un problema para cada solución. Si alguna imagen va a ilustrar los libros de historia que van a proliferar en el futuro sobre nuestro tema, estas van a ser las ilustraciones de dos colectivos de Ana, de dos tragedias. Una, la del personal sanitario y la de los servicios públicos en la primera línea de atención. Una situación de trabajadores mal equipados, sin EPIs, con carencia de test diagnósticos, sin recursos, desprotegidos, mal retribuidos, precarios, agotados, infectados, que no quieren ser héroes, pero quieren, en definitiva, que se les entienda y reconozca su responsabilidad y profesionalidad que han ejercido con generosidad y con absolutamente eficiencia. Sabemos, lamentablemente, que más de un 20% de infectados son personas que han estado en contacto directo en la trinchera de la COVID. Relaciones España-Cataluña-Cataluña-España. Bueno, esta es una vieja relación que ustedes conocen de conflicto dialéctica y realmente apasionante. En tiempos de pandemia queremos constatar que no ha cesado la confrontación política y que, en el fondo de los fondos de lo cotidiano, de la tragedia diaria, continuaban ardiendo las brasas del procés y, en definitiva, las explicaciones con otro tipo de verbalización. Sin embargo, las políticas han sido realmente muy similares en muchos casos porque en su ADN se parecen como un huevo a otro huevo en políticas ultraliberales con una tensión creemos que desproporcionada al mercado por la connivencia, por la colaboración con el negocio, por la oportunidad de operaciones mercantiles, de contratos, de compras, de derivaciones, abusando de la excepcional opacidad e impunidad que da el momento y bajo el aplastante pretexto de la urgencia y de la excepcionalidad. Las ilustraciones concretas dan para llenar libros aparte de hemerotecas. En cualquier caso, podrías mencionar alguna, pero a título estrictamente de ejemplo. Tengo realmente un listado para, en todo caso, poder ofrecer. Lo sufrido en Cataluña, solidariamente con lo acaecido en Madrid, procedería ese listado. Superan lo irregular para entrar, en algunos casos, en lo inaceptable. Desde Marías Blancas hemos primado desde el inicio de la crisis en estas horas y de zozobra en la supervivencia, en el hacer frente a la situación del conflicto inminente y vital que se nos venía. Con el confinamiento, con el apoyo a los equipos de trabajadoras de los servicios públicos, en especial de la sanidad, y hemos ido recogiendo y recopilando documentación y hechos que en su momento nos permitirán pasar cuentas. Tan pronto amaine este impacto y digo amaine recordando que seguimos en riesgo y que de momento hay más paisaje que pasaje. Ojo con las imprudencias porque tenemos experiencias dramáticas, trágicas, hace aproximadamente un siglo, una gripe a la que tildaron de española y que tampoco lo era, pero en todo caso nos abocó a tres oleadas consecutivas que representó unas cifras violentas que mal contadas como de costumbre en las pandemias que siempre se cuentan mal pero que acabó entre 50 y 100 millones de personas muertas. en el caso de estas opacidades que han acabado con cosas que no se pueden tolerar pondríamos el ejemplo si al final queda un minuto o en sus preguntas procede de situar una de las más calientes y candentes la concesión a Ferrovial de la contratación de rastreadores para hacer el seguimiento del pase de la contaminación de riesgo. Ferrovial es una empresa que tiene amplio conocimiento en Cataluña estaba en el núcleo de una situación de escándalo que conocemos como el caso Millet el caso del Palau y es una empresa que no nos merece demasiada confianza muy poca desde luego las marías blancas pero en cualquier caso que ha obtenido un contrato a dedo sin ningún tipo de contratación sin respetar ninguno de las normas concursales ni de presencia pública. Vamos entrando en conclusiones sí esta crisis señorías no es un paréntesis para volver a lo previo para nosotros se trata de un impacto histórico en lo sanitario evidentemente en lo social y por supuesto en lo económico con lo cual se cierra una determinada evolución o involución vestida de un desarrollo compulsivo a veces irresponsable y se abre una nueva etapa las preguntas son si seremos capaces de atinar en el diagnóstico correcto y si las causas causales aparecerán con claridad y si vamos a primar la valentía y el rigor imprescindible para corregir y rectificar o vamos a quedarnos al pairo de los nuevos y viejos virus y nuevas catástrofes y calamidades la nueva normalidad no puede ser el regreso al pasado que nos trajo hasta aquí el antiguo pero peor porque la crisis apunta a que la paguen otra vez pues los menos favorecidos los pobres las trabajadoras la gran mayoría del pueblo llano si compartimos son necesarias medidas urgentes pero no medidas de parche o cosmética si a medidas que apunten en lo estructural por ejemplo el apoyo a la atención primaria que todo el mundo reconoce ahora que efectivamente es no solo la puerta sino la puerta el centro el meollo la sustancia el futuro la determinación y la salida del sistema bueno pues eso si vamos a dedicar el 25% de la inversión sea la que sea como dice la OMS a la atención primaria empecemos a hacerlo ya no le demos como le estamos dando en este momento cerrojazos a centros no estemos expulsando personal derivando personal no estemos ofreciendo auténtica calderilla auténticas miserias en Cataluña acaba de recibir 4,5 millones para que se encargue de todas las gestiones viejas, nuevas y las que se van a encomendar así no va a ningún sitio sobre todo si tenemos en cuenta esos 180 millones que se acaban de conceder a Ferrovial para que se diga exclusivamente a ciento y algo rastreadores para que hagan ese seguimiento vamos a cambiar vamos a cambiar las cosas se impone este momento más que nunca y entiendo que ahí voy muy a contracorriente y lo hago de forma muy gustosa a desenmascarar a erradicar a denunciar ese mantra para nosotros perverso de las bondades de la colaboración público-privada no es tal no es tal cosa es una parasitación para nosotros es derivación de recursos de recursos públicos decía el comparecimiento anterior que son públicos porque los ha puesto el público porque son recursos que ha puesto la ciudadanía en definitiva la colaboración público-privada la lógica de la lógica del mercado porque si no nos vale y no somos los únicos que lo dicen va habiendo voces que lo comentan y alguna nada sospechosa el tribunal de cuentas europeo ha hecho ya diversas anotaciones recomendando la no utilización de este tipo de método de metodología por ser opaca poco transparente lenta encarecedora y evidentemente pábulo y fuente de muchísimas de muchísimas corrupciones y les puedo asegurar que viniendo de Cataluña de eso de las corrupciones entendemos lamentablemente entendemos en definitiva cuanto peor para la pública mejor para lo privado y eso no puede ser así no soy muy aficionado a utilizar la biblia pero hay una frase bíblica que viene a cuento no se puede servir a dos señores o mercado o derecho o privado o público hoy día vemos como los mismos expertos en economía que alimentaron hace no tanto tiempo a determinados gobiernos en Cataluña el gobierno de los mejores el de Artur más un gobierno que se caracterizó por la austeridad los autoricidios en definitiva abogan ahora por financiar lo público de otra manera lo hacen porque reconocen que se equivocaron pero no lo dicen sencillamente cambian el chip el kit de la cuestión para esa necesaria nueva financiación es la cuestión de cuánto evidentemente pero cómo dónde y para qué se van a dedicar recursos inversiones nosotros no llamamos gasto llamamos inversiones no vaya a ser que se gestionen otra vez en la dirección financiera de los beneficios empresariales a costa de la eterna insuficiencia y de pauperación de la ciudadanía de los usuarios que no clientes desde su legítimo sistema social sanitario que son además público y que del que son no sólo usuarios sino financiadores y titulares una conclusión clave lo público señorías lo público ya urgentemente sin excusas para los servicios públicos otra con la participación real séase y proactiva de la sociedad civil una sociedad civil organizada y empoderada y con una enorme capacidad para apuntar en la dirección correcta capacidad de co-decisión que reclamamos ello al margen evidentemente de la representatividad legal y política que tiene las fuerzas políticas faltaría más peticiones pues todo el mundo hace decálogos bueno podría ser un heptálogo o más o un do decálogo pero nos hemos quedado con diez se trata en definitiva de perseverar en repeticiones con más y mejores argumentos aquello que proponíamos en las 38 medidas pero ahora con urgencia y con prisa una blindar lo público blindar lo público evitando sistemáticamente externalizaciones de cualquier tipo de recursos humanos y materiales no nuevas privatizaciones que se están dando en estos días y eso es absolutamente incomprensible domos revertir lo privatizado queremos recuperar aquello que de una manera sostenida ha ido desapareciendo saliendo con fórmulas de gestión más o menos sofisticadas pero que en definitiva han supuesto la pérdida del sistema nacional público de salud al que aspiramos queremos que se produzcan las reformas legislativas que proceden y se puede reformar cualquier cualquier legislación empezando para la ley general de sanidad la famosa ley de mi paisano en el 86 que permite efectivamente ir considerando cómo revertir estas cosas que se privatizaron aludiendo a un artículo 90 en casos de excepcionalidad que no es tal 3 incremento de la financiación por supuesto pero no sólo cuantitativo que también sino cualitativo cuantitativo por supuesto porque estamos a la cola de las colas a la cola de Europa España está a la cola de Europa pero Cataluña está a la cola de España por mucho que determinados governs digan lo contrario estamos en cifras ridículas de inversión por habitante y año lo comparemos con PIPO lo comparemos con cualquier otra forma de medida es absolutamente pergonzante en definitiva hay que aumentar la inversión pero además hay que decir dónde va la inversión lo que no puede ser es que vaya a determinados departamentos de economía que lo que hacen es una utilización clientelar que sirve para externalizar y producir enormes enormes derivaciones externas tuvimos hace recientemente una lucha social de la que salimos vencedores extrañamente pero cuando se lucha se corre el riesgo de ganar contra una ley que bautizamos como ley aragonés que era la ley de privatizar todos los servicios públicos esa ley no cuajó esa ley decaió finalmente y esperamos que siga decaída durante mucho tiempo el punto cuarto sería para esa financiación nosotros pedimos algo que nos parece transparencia es el control y el control mediante instrumentos tan interesantes como las auditorías ciudadanas independientemente de las perspectivas ilegales que deberían cumplirse y no siempre se hace cuatro un sistema primarista de salud he hablado de la atención primaria es absolutamente vital está determinado bibliografiado si no hacemos un esfuerzo ahí sí absolutamente todo el mundo por darle competencias y recursos estamos abocados realmente al disparate han hablado de residencias geriátricas yo he dicho que una de las fotografías que iban a aparecer eran la del personal infectado la segunda son los horrores que se han producido en esta pandemia en las residencias y en los centros sociosanitarios de ancianos en residencias que para nosotros entendemos que deberían que aspiran que queremos que sean públicas en todo caso con garantías absolutas de derechos de dignidad de control y derechos democráticos de las personas ahí acogidas que no han perdido en absoluto esas condiciones seis salud pública por favor esa cenicienta salud mental esa cenicienta salud laboral esa olvidada siete participación social y codecisión lo decía anteriormente y voy perfilando un final codecisión empoderamiento se reclaman pactos leemos estos días en la prensa queremos un pacto hace falta un pacto queremos un pacto pero tengan ustedes la habilidad tengan ustedes la sabiduría de pactar con la ciudadanía antepactar ustedes con la ciudadanía que tenemos voz y que me dicen bueno tú como lo dices porque eres médico yo no digo por eso soy médico yo he aprendido muchísimo oyendo a los activistas sociales que no han pasado por ninguna facultad de ciencias ninguna facultad de sanidad y que saben perfectamente lo que quieren no quieren operar la apendicitis quieren decidir cuál es el sistema y quieren decidir cómo sentirse protegidos de su sistema que reconocen como propio el punto octavo permítanme una mínima referencia de un minuto hay personas que lo pasan mal muchas una de las que vienen pasándolo mal es un colectivo de personas que son aquellas que han sido víctimas damnificadas por errores o accidentes médicos esas personas que forman parte de nuestra marea blanca junto con otras 69 entidades en Cataluña se llama un grupo de que no pase más les gustaría quieren lucha después de haber sufrido situaciones realmente importantes que eso no volviera a pasar estas personas quieren decir la suya saben que se está discutiendo o se va a discutir de nuevo un baremo sanitario quieren decir la suya no quieren ser como dicen primero víctimas de la sanidad para luego acabar siendo víctimas de la justicia quieren opinar porque quieren evitar estas tragedias el punto 9 no podría ser un olvido son medir necesariamente evaluar el impacto en salud de todos los determinantes sociales el trabajo la vivienda la educación las pensiones todo eso es en definitiva salud y ahí estamos me he olvidado el medio ambiente que tampoco sería como para olvidarlo y el punto décimo y último es que nosotros aspiramos llámenos ilusos pero los jóvenes tenemos tiempo para seguir luchando lo conseguimos una vez vamos a conseguir la segunda la tercera y la que haga falta queremos construir un nuevo sistema público en mayúsculas nacional de salud del que sentirnos orgullosos y titulares pregunto a presidencia si me he excedido mucho del tiempo previsto no si voy muy bien me permito pues dejarle de ese listado que he hecho es un listado un poco de los ya no digo de los errores sino de los horrores de las vergüenzas los enumero si luego tienen interés en que les explique alguno en Cataluña los hemos vivido de una manera muy 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 importante pero también quiero decir que curiosamente lo hemos hecho tomando nota y posponiendo el pase de cuentas de momento hemos dicho miren ustedes ni siquiera hemos pedido comisiones perdón ni siquiera hemos pedido dimisiones a los responsables del departamento de salud y otros del gobierno de la Generalitat y motivos nos sobraban solo que hemos decidido mire usted primero vamos a sobrevivir pero les tomamos nota porque vamos a rendir cuentas justo ahora algunas formaciones que están dentro de María Blanca empiezan a decir hasta aquí hemos llegado mire hablamos de los la carencia de EPIS hablamos de las carencias de PCR hablamos de las contradicciones permanentes de protocolos que cambiaban de un día para otro en función de disponer o no disponer de stock de test diagnósticos hablamos de cómo se en estas fechas se pagan a laboratorios privados un millón seiscientos mil euros para que realice PCs privados a personal público de los servicios públicos a los trabajadores trabajadoras se les concede ahora una paga de gratificación y puestos a reconocer aparte de los aplausos que nos parece muy bien pues que estaría bien que alguien se fijara en el enorme trabajo generoso que han hecho hay que apuntar y esos son datos que también pasan a la historia vamos a ver ha hablado de un 20% de profesionales de trabajadoras de trabajadores en los servicios públicos y en la sanidad infectados hablamos de muertes hablamos de muertos bueno esa paga nuestro gobierno tiene la feliz ocurrencia de pautarla en unas cantidades que oscilan entre los trescientos cincuenta euros y los mil trescientos cincuenta euros en función de la categoría profesional de ser médico enfermero auxiliar administrativo y por supuesto en el renglón ínfimo el personal auxiliar y el de limpieza pues miren ustedes nos parece una auténtica ofensa nos parece un insulto porque el personal de limpieza y los camilleros se han infectado como el que más y mejor y están pagando con su piel y con su vida y es absolutamente nos parece inequitativo por no calificarlo de una manera mucho más gorda el de que haya esa subdivisión de esa gratificación la gratificación que ellos piden y están saliendo diciendo públicamente mire usted no me ha de una paguita de gratificación contráteme de verdad con empleo estable contráteme de verdad con condiciones laborales dignas contráteme de verdad con protección en mi puesto de trabajo contráteme de verdad con proyección contráteme de verdad con respeto contráteme de verdad oyéndome escuchándome tratándome como lo que soy un agente fundamental del sistema público de salud pero estamos con la paguita y ahí hemos pedido la dimisión de los autores de la paguita esa paguita esa ferrovial la mencionaba anteriormente inconcebible 18 millones de euros 17 y pico para contratar a 108 rastreadores que ni siquiera son personas expertas mientras que la atención primaria que es la experta la que tiene la historia clínica la que conoce la que sabe la que telefonea a esa le dan 4 millones y medio para contratar teóricamente 430 nuevos sanitarios ¿cómo se pueden contratar con esa cantidad? ¿cómo se cuentan los muertos? ¿cómo se cuentan los infectados? bueno pues cada quien ha contado como suele suceder en estos casos en función de determinados parámetros difíciles de explicar y de entender aquí, allá y acuya bien eso ha sido una patología como bastante extensa ¿cómo se van a tratar las patologías crónicas y los pacientes frágiles desatendidos en tiempo de pandemia con los hospitales cerrados dedicados en uso exclusivo a la atención de la pandemia? bueno pues eso son no más listas de espera son más listas de desespero ya tenemos alguna noticia que se empieza a apuntar y claro si esa es la nueva normalidad estamos aterrorizados el director del cachalut el ente gestor que utiliza en Cataluña hace la provisión máxima de servicios públicos ya ha dicho que el retraso adquirido y le recuerdo que Cataluña una vez más estaba en la cola o sea en cabeza de las comunidades con más retraso con más listas pendientes estábamos en 180.000 personas esperando en espera quirúrgica antes de empezar la crisis esto evidentemente se ha multiplicado ni se sabe dónde lo que sí se sabe y empiezan a decir es que empezaremos a estar recuperando esa situación más o menos entrado 2022 de aquí a entrado 2022 los ictus los infartos de aquí allá las patologías crónicas van a seguir prosperando en una lista de desespero absolutamente intolerable eso sí ha habido tiempo para que el gobierno al gobierno se suba el sueldo y en esta situación absolutamente trágica pues se acaban de subir el sueldo los miembros del gobierno y sus asesores se han subido la pensión de jubilación esto no es antiético es antiestético eso no es tolerable eso les vamos a pedir donde proceda cuentas las UCI se están pagando al sector privado las que se han utilizado las que se han utilizado porque han habido algunas difíciles de utilizar a 43.400 UCI ese es un precio que dobla el precio de mercado y además se les paga por adelantado y hay un capítulo que dice mire usted si nos hemos excedido en generosidad no se preocupe que ya haremos cuentas y ya nos lo devolverán oiga así eso que lo diga un catalán ya parece extraño pero que lo diga el gobierno catalán nos parece absolutamente no sospechoso sino culpable esto no es eso no puede ser el servicio de emergencias médicas un servicio privatizado que entiende el teléfono de emergencias acaba de gastar más de un millón y medio de euros en la compra de 70 coches sin ningún tipo de concurso de concursal previo dedicados a coches en muchos casos de ejecutivos y supervisores se han gastado 208 millones en compras de emergencias en este servicio de emergencias sin concurso público esto es realmente el descoque esto es la opacidad esto no puede suceder y vamos a ir punto por punto en algunos casos vamos a llegar a la fiscalía por supuesto en residencias ya estamos en marcha pero en algunos casos vamos a ir punto por punto y sin ecuano exigimos autocrítica exigimos rectificación exigimos ser escuchados y exigimos esos 10 puntos que acabamos de hablar que para nosotros son irrenunciables no lo veremos los muy mayores bueno también hemos ido pasto ahora de determinadas instrucciones excluyentes que nos bueno yo por supuesto médico además quiere decir que cuando pregunté que podía hacer yo me dijeron estarte en casita muy quieto y en todo caso por teléfono habla con todo el mundo que puedes y oriéntalo bien pero ni te acerques a un hospital porque tú a tu edad no tienes no vas a tener ni respirador ni acceso a UCI bueno finalmente los más tozudos sobrevivimos ya conseguimos una vez un sistema público que realmente mereció la admiración universal lo hemos hecho tan mal que vienen a ver cómo lo hemos destruido lo hemos destruido con mantras perversos como los anteriores que confunden el sector mercado con el sector salud que confunden derechos con derechos con menos derechos en definitiva lo conseguimos una vez lo conseguiremos la segunda si no serán nuestros nietos y nuestras nietas pero ahí no vamos a decaer porque sinceramente señorías creemos que tenemos razón agradecemos estar aquí y queremos seguir estando siempre que lo considere y agradeceremos que lo consideren porque serán sabías ustedes si nos tienen en cuenta cada vez que se destinen estrategias la ciudadanía sabe perfectamente que es lo que quiere y sabe dónde cómo pedirlo y conseguirlo muchas gracias muchas gracias señor Barberá a continuación tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios por el grupo parlamentario y ciudadanos gracias señora presidenta gracias por sus aportaciones señor Barberá no tiene usted pelos en la lengua está claro y eso se agradece también en otros sitios tampoco